M2CAPITAL PRESENTA Hoy nos acompaña en el programa Jorge Rodríguez y Javier Gobi Hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente aquí en Inversiones y Negocios con su servidor Juan Carlos Zamora aquí en Telefórmula. Y el día de hoy vamos a hablar con nuestro invitado Jorge Rodríguez, director comercial de Somos Dubai, la cual es una empresa líder en el sector de inversiones inmobiliarias especializada en ofrecer oportunidades únicas en el vibrante mercado de bienes raíces en Dubai. Bienvenido Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias Juan Carlos, muchas gracias por tu tiempo y pues aquí estamos. Platícanos un poco de las oportunidades, por qué invertir en Dubai cuando hoy existen pues para el inversionista inmobiliario pues muchas oportunidades de inversión en diferentes países, Estados Unidos, España, Dubai, es un referente, México. Y bueno, platícanos un poco, ¿por qué Dubai? ¿Qué tiene interesante Dubai en este momento para voltear a verlo como una opción de inversión? Pues mira, yo le diría a un inversionista, ¿por qué no Dubai? Si tú haces una comparación con otros países como por ejemplo Estados Unidos, evidentemente no todos Estados Unidos, pero no sé si has visto por ejemplo estos memes en los que te encuentras lo que te compras en Nueva York versus lo que te compras en Dubai, ¿no? A lo mejor con 380 mil dólares te compras un departamento bonito en Nueva York o en Miami, pero con 250 mil dólares te compras un súper departamento en Dubai con amenidades impresionantes, con acabados impresionantes y que además tienen pues este retorno de inversión que para los inversionistas es sumamente atractivo. La realidad es que en todo el mundo hay oportunidades de negocio que son atractivas, sin embargo Dubai por lo vibrante que es el mercado tan bollante y como se comporta el mercado y como el gobierno maneja al extranjero que va a invertir, la verdad es que es una oportunidad única. Es como en México también existen algunas oportunidades y en Dubai también lo podemos ver, sin embargo los retornos de inversión, las utilidades que pueden obtener, lo fácil que es, lo sencillo, lo cero burocrático que es la ciudad, la realidad es que lo convierten en un destino aparte de turístico para los inversionistas impresionante. Para el tema, mencionabas beneficios del gobierno para el extranjero, platícanos un poco de esos beneficios que tiene Dubai que le ofrece al extranjero. Sí, mira, yo te podría decir que a lo mejor el 70% de la población en Dubai son extranjeros. Ok. La realidad es que es un país hermoso para vivir, esplendoroso. Adicional a eso, la seguridad es increíble y el gobierno protege mucho al inversionista. De hecho, cuando tú realizas una inversión con alguna de las constructoras con las que participamos, tú no le inviertes ese dinero o no inyectas ese dinero directamente al proyecto, sino lo metes en un ScrooCount, que es una cuenta que maneja el gobierno, la cual va a garantizar que tu inversión se va a ir destinada al proyecto que tú estás adquiriendo. De hecho, las empresas, las constructoras, en ese caso son muy penalizadas si no le cumplen al inversionista. La realidad es que es un país en el que, como te mencionaba, protegen al inversionista lo más posible. De hecho, lo protegen más que al Emirati. Platícanos un poquito el ScrooCount, para los que no están familiarizados con ese tema, ¿de qué trata? Es una cuenta que maneja el gobierno. Es una cuenta concentradora que maneja el gobierno. Cuando tú haces una inversión que normalmente empieza con el 24% cuando tú adquieres una propiedad y después, paulatinamente, mensualmente, vas dando las mensualidades hasta llegar al fin del proyecto y tú pagues al 100% del proyecto, cuando tú haces ese depósito, cuando tú mandas el dinero a esta cuenta concentradora, el gobierno, en cierto momento, es quien le va dispersando el dinero a la constructora. Y así garantiza que la constructora no se vaya a quedar con tu dinero, ¿no? Oye, mencionabas que el 70% de los que habitan hoy en Dubái son extranjeros. ¿De qué países son los que más están yéndose a vivir o a invertir a Dubái? Ok, a vivir, mira, yo creo que a lo mejor 70% me fue un poquito alto, pero yo diría 60, 60 y 70%. Pero mucha gente de la India, mucha gente de Estados Unidos, de Europa, evidentemente, por la cercanía. Pero de todas partes del mundo, de verdad, es impresionante la forma en la que el inversionista llega a Dubái. De verdad, a veces parece hasta sui generis. Nosotros hemos, por probarte un ejemplo, aquí en México o en otras partes del mundo, cuando tú quieres comprar un boleto para entrar al concierto de tu artista favorito, ¿Has visto que la gente se forma durante toda la noche o se queda a dormir o espera horas en la fila para poder comprar el boleto? Sí. Imagínate que pasa lo mismo, pero para comprar departamentos. Es de verdad impresionante cómo la gente hace filas, se pelea por comprar departamentos. Hemos visto momentos en los que las mismas constructoras nos lo han mostrado. Llegan inversionistas, a lo mejor de Rusia, con costales de dinero en efectivo porque saben lo importante y lo impresionante que es la inversión y sus retornos. A veces mínimo, yo creo que una propiedad adquiere plusvalía hasta que se termina de construir por lo menos en un 40% mínimo. Y eso es lo que las constructoras nos permiten ofrecerles a nuestro cliente. Sin embargo, hemos visto casos excepcionales en los que se duplica este retorno de inversión. Oye, ¿para quiénes es Dubái? Para el inversionista de alto riesgo, mediano riesgo, bajo riesgo, ¿para qué tipo de inversionista es? Mira, para inversionistas es para todo tipo de inversionistas. O sea, en realidad hay inversiones o hay propiedades que puedes adquirir desde, yo te diría, desde 170 mil dólares, de unos 650 mil dirhams, hasta millones de dólares. Sin embargo, Dubái es para todos. Te puedes tomar un té de un dirham o puedes ir al mejor restaurante a tomarte el mismo té de 500 dólares. La verdad es que es una ciudad para todos. Todas las inversiones tienen un riesgo, todas. Aquí no quiero decir que el riesgo es cero porque no es así, algo puede pasar. Sin embargo, el riesgo es muy, muy bajo. ¿Para quiénes te diría que es? Para todo tipo de inversionistas que tengan la posibilidad de hacer una inversión importante y a mediano o a corto plazo. Oye, ¿y qué tipo de inmuebles ofrece hoy Dubái para invertir? Hablamos, pues, desde temas, desde tierra, desde habitacional o residencial, comercial. ¿Dónde están las oportunidades? ¿Qué tipo de inmuebles hoy debería de apuntar el inversionista que quiere ir a Dubái en, ya sea habitacional, comercial, industrial, tierra? ¿De dónde tiene que apuntar? Mira, yo te diría que en este momento apuntáramos al tema habitacional. ¿Por qué? Creo que lo sabes. Se está construyendo el aeropuerto más grande y más importante del mundo. Así lo denomina Dubái. Estamos hablando de que va a albergar por lo menos 260 millones de pasajeros al año. Y esos 260 millones de pasajeros que van a pasar por Dubái necesitarán un lugar. Entonces, apostar por el mercado inmobiliario en el tema habitacional, la verdad es que es una gran decisión en este momento que el mercado está creciendo. Oye, y actualmente estamos viendo que incluso hay mercados, Estados Unidos, hablabas ahorita de Estados Unidos, que está en un tema de recesión en algunos puntos, inmobiliaria, incluso acabamos de pasar el tema del viernes negro en los mercados. ¿Eso afecta al mercado inmobiliario en Dubái? Pues mira, a Dubái es uno de los pocos, en este caso el país de Emiratos, es uno de los pocos casos en los que las devaluaciones o ciertos factores que afectan al planeta no los mueven. Por ejemplo, fue el coronavirus y el jeque, quien es que maneja todo, determinó que no se podían cerrar las instancias en las que se genera economía, además de que dio salud para todos gratuita. ¿Y qué pasó en Dubái? No pasó nada. El mercado siguió creciendo y creciendo y sigue creciendo. No, en este caso del mercado inmobiliario, el dirham está muy ligado, bueno, o está totalmente ligado con el dólar. Entonces, en los últimos cinco años no ha habido variación en cuanto al precio del dólar con la divisa del dirham. Entonces, yo te diría que no ha afectado. Ok, muy bien. Bueno, pues hablamos de que entonces Dubái prácticamente no está sufriendo ahorita como lo están sufriendo los mercados inmobiliarios de Estados Unidos y algunos otros que incluso ya empiezan ahí a tener algún tema. Así que bueno, vamos a seguir hablando sobre las oportunidades que se tiene en Dubái, pero después de una pausa y volvemos aquí a inversiones y negocios en Telefórmula. ¡Gracias! 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 Facebook Juan Carlos Zamora Instagram Juan Carlos Zamora Y ya estamos de vuelta aquí en Inversiones y Negocios con servidor Juan Carlos Zamora aquí en Telefórmula y estamos hablando sobre las posibilidades de invertir en el mercado inmobiliario de Dubái, uno de los destinos más importantes en turismo en los últimos años. Prácticamente en los últimos años o aproximadamente cuánto está recibiendo hoy turistas al año, este último año, 2023 o en lo que va al 2024. Mira, los aeropuertos más importantes del mundo normalmente reciben 100 millones de pasajeros al año. Lo mismo hace Dubái. La realidad es que Dubái, como te mencionaba, es un atractivo turístico y para el inversor ideales. Yo no conozco a nadie que viva en Dubái que se quiera regresar a su país. Oye, platicaba sobre las oportunidades en habitacional, en el mercado habitacional. Hoy, como referencia en las tasas de interés para invertir en un crédito hipotecario en Dubái, platicamos un poco, extranjero, ¿a qué tasas de interés puede acceder en un inmueble habitacional en Dubái? Esa es muy buena pregunta. Actualmente, como extranjero puedes acceder a hipotecas. Si tú haces una inversión y al final no se lo quieres pagar por medio de un crédito, aproximadamente es del 6.1% para el extranjero. El Emirati tiene un porcentaje aproximadamente del 4%, pero un 6% para el extranjero, la verdad es que pocos países del mundo te dan tantas facilidades. Y platicanos, ¿qué requisito le piden al extranjero para poder acceder a estas hipotecas? De hecho, solamente con tu inversión, las mismas constructoras se encargan de hacer el trámite. Y como te mencionaban al principio, Dubái es una ciudad con cero burocracia. O sea, cero burocracia. Yo te puedo decir que una persona puede obtener su residencia a lo mejor en 15 días. Ok, muy bien. Ahora, háblanos un poco de los down payment o el tema de los enganchos apartados que tienes que dar al momento de un crédito hipotecario. Bueno, primero yo creo que había que definir cuál es la inversión. La realidad es que hay muchos tipos de negocios. En este caso, en el que nosotros nos dedicamos, las constructoras, normalmente, aunque, bueno, habrá, como te he mencionado, excepciones, el down payment para poder comprar un departamento, comprar, no sé, un love, será del 24%. Algo de lo que no hemos hablado y que es bien importante son los impuestos. Entonces, solamente hay un impuesto sobre la tierra, no hay impuestos personales. Es decir, tú cuando haces una inversión, te mencionaba hace un minuto que haces un down payment del 24%, es porque el 20% va sobre la inversión y solamente pagas un 4% de impuestos. Este impuesto lo pagas una sola vez y no lo vuelves a pagar. Entonces, bueno, entonces este 24% y dependiendo del proyecto, es como se irá pagando el mismo. Hay algunos que te cobran el 1% hasta llegar al 60% y después pagarás el 40% restante una vez que se esté terminando el proyecto. Hay otros que te irán cobrando cada tres meses, cada seis meses. Dependerá mucho de la constructora y del tamaño del proyecto. Pero normalmente es el, o lo que usualmente las constructoras te piden es el 24%. Ahora, para que tú puedas solicitar un crédito o una hipoteca, por lo menos debes haber cubierto el 50% de los pagos del mismo desarrollo. Ahora platicanos, Jorge, ¿cómo ayuda Somos Dubai para las personas que están interesadas en ver opciones de inversión en Dubai o empezar a invertir en Dubai? Platicanos un poco de eso. Claro, mira, es la opción más interesante para nuestro cliente porque nosotros no le cobramos al cliente. A nosotros nos pagan las constructoras. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Buscar las mejores opciones de inversión para nuestro cliente conforme se acomoden a sus necesidades. Es decir, llevamos inversión extranjera. Entonces, lo que buscamos es la opción óptima para nuestro cliente. Lo llevamos de la mano, inclusive, si es necesario, viajamos con ellos, organizamos el viaje. También tenemos convenios con algunas agencias de viajes certificadas o, bueno, directamente en Dubai, quienes son quienes ayudan a programar los viajes. Entonces, nosotros le damos el acompañamiento total, les ayudamos con la firma de los contratos. Si tienen algunas dudas, nuestro director general está en Dubai, entonces él los lleva a conocer, los lleva con las constructoras. Hacemos prácticamente, le ayudamos a eficientar y a ser menos tedioso o que se acople mucho más al movimiento con el que se manejan las constructoras y cómo se hace la inversión. ¿Desde cuánto puede una persona aspirar a invertir en Dubai? ¿Cuál es el monto mínimo que tendría que tener? Yo te diría que el monto mínimo que yo he visto propiedades son, como te mencionaba, 650 mil dirhams, que serán unos 175 mil dólares. ¿275 mil? ¿175 mil? ¿175 mil dólares? O sea, he visto proyectos muy buenos, que como te mencionaba, ahora cerca del aeropuerto se abrieron unos nuevos desarrollos que empiezan desde eso. Pero normalmente un proyecto que sea muy bueno y que tenga la calidad que la mayoría de estos inversionistas busca, yo te diría que unos 300 mil dólares. Oye, y ahora, en el tema de, a ver, soy inversionista, quiero invertir en un departamento, ¿verdad? De 165 mil dólares, háblame un poquito de los rendimientos. Si lo quiero para rentar, háblame un poquito de eso. ¿Cómo funciona? ¿Quién me lo administra? ¿Qué rendimiento esperaría? Es bien interesante. Como te decía, la mayoría de los proyectos que convienen como inversión van sobre planos. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que el desarrollo tarda dos años. Tú inventes esos 135 mil. ¿Son preventas? Preventas. Ok. Así es. Así es. Que podemos comprar también sobre la construcción. Ok. Se abren oportunidades también, por supuesto que sí. Sin embargo, no nos vamos a tomar el mismo precio que cuando es, digamos, aquí la preventa. La plusvalía que ganas. La plusvalía, exacto. Digamos que es un desarrollo de dos años y que por lo menos obtuviste por lo menos un 40% de utilidad. Ok. Después tú lo rentas. Lo utilizas para Airbnb. La ocupación de Airbnb o lo que nos indica Airbnb en este momento es que por lo menos la ocupación está entre el 80 y el 87% de ocupación. Es decir, siempre se va a rentar. Es muy difícil que no se te rente en dos, tres semanas. ¿De acuerdo? Y cuando lo buscas a largo plazo o cuando, no sé, personas que van a trabajar allá o que se van a vivir, también es muy interesante porque las rentas se pagan o se estila pagarse de manera anual. Es decir, te dan un cheque por toda la renta de un año. Ok. ¿De acuerdo? Y la administración. Y tampoco te cobran a ti la administración. Ok. Tampoco te cobran impuestos. La administración la hace, digamos, la misma constructora que te vendió el proyecto o también hay empresas inmobiliarias que lo hacen y ellos no te cobran a ti. A quien le cobran es el arrendador. Ok. Entonces, de todas formas, de todas formas, tú sales ganando. Y cada año va agarrando otra plusvalía. Digamos que tienes ese mismo departamento durante cinco años, seguramente ya tendrás el 100% de tu retorno. Entonces, me decías, ¿en porcentaje de rentas aproximadamente al año cuánto sería? En porcentaje. Depende muchísimo del desarrollo. No te quisiera dar un número porque sí depende muchísimo del desarrollo y la zona. Ok. Muy bien. Pero hablábamos de la plusvalía. Hablabas que si entras en una preventa podrías llegar a un 40%. Un 40% mínimo. Ok. Y más o menos en cinco años el retorno a la inversión. El retorno a la inversión. Entre plusvalía y rentas. Así es. Ok. Muy bien. Ahora, pláticanos un poquito del tema de impuestos. Es decir, si yo tengo un ingreso en rentas, vamos a poner un número de 5 mil dólares en rentas al año, ¿cuánto tengo que pagar de impuesto? ¿No se paga impuesto? ¿Cómo se maneja el tema de impuestos a distancia? Sí. Los impuestos personales no generan un impuesto. Ok. Como te decía, solamente pagas un impuesto que es el impuesto sobre la tierra. Ok. Que es del 4% y nada más. No vuelves a pagar impuesto. No vuelves a pagar impuesto en Dubái. Ok. Claro. Ahora también hay que tomar en cuenta algunos factores, ¿no? Tú no puedes abrir una cuenta en Dubái si no eres residente. Ok. Tienes que ser residente. Tienes que ser residente. Así es. ¿Cómo tienes la residencia? Por lo menos invertiendo 500 mil dólares. Ok. Entonces, para tú poder abrir una cuenta de banco en Dubái, tienes que adquirir un inmueble de 500 mil dólares. Sí. Hacer una inversión de 500 mil dólares. Ok. La inversión de 500 mil dólares. Pero puede ser apalancado con un crédito. Sí. Así es. Puede ser apalancado con un crédito. Que no necesariamente tengo que tener los 500 mil dólares. No necesariamente. Te puedes apalancar del crédito. Así es. Y con eso ya puedes acceder. Así es. Ahora, ¿y qué es primero? Primero te tienes que ser residente y después invertir, o primero invertir y después hacerte residente. Como te decía, Dubái le abre las puertas a los inversionistas. De hecho, para los mexicanos tiene una gran… Hay una oportunidad muy grande porque no necesitas una visa para entrar a Dubái a invertir. Cualquiera puede invertir. Y ahora sí, hablemos de… Platícanos de algún caso de éxito, alguna experiencia de algún inversionista o inversionistas mexicanos que hayan llevado a invertir a Dubái. Mira, todos nuestros inversionistas son, en este caso, casos de éxito, ¿no? Porque todos tienen una utilidad muy alta. Sin embargo, te puedo decir que, por ejemplo, tenemos en puerta un par de clientes que, en vez de invertir en una propiedad, van a invertir en dos. ¿Por qué? Porque con el mismo, en vez de hacerlo al 100%, de pagar el desarrollo al 100%, mejor invierten en dos. Claro. Y poco a poco se van desarrollando. Y esa misma plusvalía les va a dar su inversión. Claro. ¿No? Se apalancan con lo que comentabas de los créditos hipotecarios a una tasa del 6%. Del 6%. 6.1%, 6.4% creo que ha sido lo máximo. Y ahora, para las personas que estén interesadas desde el tema que mencionabas, que los ayudan a organizar desde el viaje. Así es. Que los ayudan a organizar desde el viaje, los ayudan allá con las inversiones, con la residencia. Me imagino también abrir las cuentas de banco, etcétera. Así es. A filtrarle las oportunidades de inversión. ¿Cómo nos pueden contactar? ¿Cuáles son los pasos? Platícanos un poquito de eso, Jorge. Mira, pueden entrar a la página www.somosdubai.com. Ahí van a encontrar toda la información. Y, digo, sí, podemos pasar durante la entrevista mi número telefónico. Claro que sí. Con muchísimo gusto. 56-2720-6452. Ok. Y ese es el número de México. Les podemos dar atención también en México, si así lo requieren. Y como tú decías, nosotros lo que hacemos es hacer el due diligence de cuáles son las mejores oportunidades de inversión para nuestro cliente. Una vez desglosado toda esta información y que ya tenemos la opción de inversión, con mucho gusto empezamos la organización con la constructor y empezamos todos los trámites. Excelente. Jorge Rodríguez de Somos Dubái. Así que si quieren alguna opción o opciones de inversión para ir a Dubái a invertir en bienes raíces, aquí está con nuestro amigo Jorge de Somos Dubái. Vamos a un corte en inversiones y negocios y volvemos. Muy buenas noches. Bienvenidos a un programa más de inversiones y negocios con Juan Carlos Zamora. Soy Alejandra Escobedo y a nombre de él te doy la más cordial de las bienvenidas. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante hablando acerca de un sector que muchas veces no se le da visibilidad y además también inversiones para el retiro es un tema muy importante en el que el día de hoy vamos a estar abordando y de la mano de un evento que yo sé que a más de uno de los televidentes que nos está sintonizando el día de hoy, pues yo sé que les va a interesar. Para eso tengo un gran invitado, un invitado de lujo como todos los que asisten con nosotros. El día de hoy está conmigo Javier Gobi, quien es presidente y fundador de AMAR. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola Alejandra, muchas gracias por la invitación. Estamos aquí presentes y de BD Plácito. Oye, platícame antes de empezar de lleno, platicarnos de este evento que el día de hoy pues arrancaron con todo, que fue un gran evento pero que mañana también continúa. Platícame, ¿qué es lo que hace AMAR? ¿Qué es lo que significa también para la gente que nos está sintonizando el día de hoy? Claro, bueno, pues primeramente te comentaba, estamos de BD Plácito. Hoy fue el primer día del evento, muy exitoso afortunadamente, donde pues hemos dado a conocer diferentes temas importantes, pero en particular déjame comentarte primero qué es AMAR. AMAR viene de lo que son las siglas de Asociación Mexicana de Asistencia en el Retiro. Pero también te comento que ya casi no lo usamos porque como vamos a ver el día de mañana, de hecho aprovecho para invitar a tu público para mañana, día 22, vamos a tener un panel muy interesante donde vamos a hablar qué está pasando en Latinoamérica con todo este tema de comunidades de retirados. Entonces, por eso ya nos revisamos tanto de la Asociación Mexicana, porque ya ingresamos a Latinoamérica, ya pasamos la línea hacia el sur. Entonces, eso nos va, nos llena mucho de satisfacción a este Alejandro. Exactamente, que ya dieron como que un pasito más y que es lo que se necesita, ¿no? Empezar como que abarcar un poquito más. AMAR pues hace todo, todo esto, pero además también, bueno, fuera del aire, estábamos hablando de que muchas personas, pues creemos que nunca vamos a llegar a cierta edad, ¿no? Y nunca nos preocupamos más allá de. Platícame un poquito de este evento, en qué consiste, qué trató, platícame todo. Sí, claro que sí, con el cantado de la vida. Mira, pues este evento es el Congreso Internacional, ¿vale? Es nuestra octava edición y no es otra cosa más que donde estamos impulsando lo que es inversiones, ya que tú estás metido en ese tema, inversiones, negocios, de cómo invertir, cómo desarrollar y cómo operar en comunidades de retiro. Y sobre todo en esta ocasión, en esta octava edición, estamos tocando un tema de suma importancia en el sentido de que estamos detonando el concepto del Need Retiring. ¿Qué quiere decir el Need Retiring? El Need Retiring es la migración invertida, que así le llamamos, de todo lo que tiene que ver con los canadienses y con los estadounidenses que han visto en México y en Latinoamérica como destinos ideales de retiro. Lo cual, lo hemos comentado en varias ocasiones, bueno, nos posiciona a México como el destino de retiro más importante a nivel mundial. ¿Y por qué lo digo? Porque en ningún otro país tiene la cantidad de retirados extranjeros ya viviendo en su territorio. Entonces, eso nos posiciona, dado que estamos hablando, fíjate, nada más, para tu gente que te escucha en cuestión de inversión y negocios, 1.3 millones de retirados ya viven en nuestro país, llámese lugares como Acijix, San Miguel Allende, Puerto Vallarta, Rosarito, Ensenada, Mérida, Quintana Roo, etcétera, etcétera. Y esas gentes al día de hoy ya generan una derrama económica, no mañana, no pasado, el día de hoy ya generan una derrama económica de 19 mil millones de dólares, nada más para que te des una idea de este gran potencial que se tiene, de todos los gastos corrientes que tienen día a día estos retirados en nuestro país. Claro, que es sin duda alguna un dato o una cifra muy importante para que también todos los que se dedican, pues, bienes raíces, por ejemplo, es como un área de oportunidad, ¿no? Y en cuanto al sector turismo también es una grandiosa área de oportunidad. Sobre todo, por ejemplo, en el sur del país, lo mencionaste, Quintana Roo, que ahorita pues están como que viendo, ¿no?, para ese lado del país. Platícame, ¿cómo funciona ahorita todo esto del near-retailing en cuanto al sur del país? Bueno, pues, mira, qué bueno que comentas eso. Nosotros le llamamos lo que es el Florida mexicano. Y en este congreso que estamos viviendo ahorita, que es el CIAMAR 2024, que te repito, es el Congreso Internacional AMAR, que lo estamos llevando 21 y 22 de agosto aquí en el Hotel Martí Reforma, que, pues, perdón, pero voy a hacer un comercial. Claro, adelante. Venga, si quiere venir a ver, si quiere venir a ver qué está pasando en todo este tema de las comunidades de retirado para adultos mayores, es el mejor momento de lo que hace. Entonces, en relación a lo que comentas del near-retailing, pues, es cómo estamos viendo que lo que es lo que llamamos nosotros el Florida mexicano, que es la península de Yucatán, combinado con lo que es Campeche, Yucatán mismo y Quintana Roo, pues, se está convirtiendo en un tipo Florida. Y para hacerte referencia de esto, es porque el destino de retiro más importante en Estados Unidos, adivina cuál es, es Florida. Y resulta que, pues, estamos ahora 15 minutos del aeropuerto de Mérida al aeropuerto de Miami, haces una hora 15 minutos exacto. Entonces, si estamos tan cerca de lo que es ese lugar maravilloso como lo que es Miami, pues, yo no veo por qué no podamos duplicarlo. Ahora, si a eso le sumamos, si a eso le sumamos que nosotros tenemos toda la cultura, tradición, gastronomía, y sobre todo el Caribe, que no lo tienen ellos, que me disculpen mis amigos de acá de Estados Unidos, pero no lo tienen, nosotros sí. Entonces, obviamente, tenemos una mayor potencia de poder ingresar y de desarrollar esta industria de acceso y retiro hacia este sector y poder tener la facilidad de, a través del Mi Retirement, pues, provocar todo un desarrollo importantísimo que va a beneficiar a toda la población. Porque estas comunidades de tirados, Alejandra, lo bonito de esto es que generan una derrama económica, digamos, como lo que es la economía circular. Te voy a explicar por qué tú que hablas mucho de negocio. A ver. Porque al, al, entiendo que al inicio, pues, es un modelo de negocio netamente de bien raíz. O sea, en algún lugar tienen que vivir. Exacto. Entonces, les vas a vender o les vas a retar. Entonces, de antemano ya entramos con una inversión inmobiliaria y se logra un negocio inmobiliario. Pero espérate, o sea, una vez que ya están ahí adentro, pues, pues, no los dejas solos. O sea, entra un operador, como en los resorts, entra un operador que les ofrece una serie de servicios desde clases de yoga, de tai chi, de kigong, clubes de senderismo, clubes de nutrición, clubes de jardinería, clubes de todo tipo y sabores y colores que tú quieras, para que ellos lleven a cabo su día a día. Entonces, eso te da, te da, eso te genera, te genera ingresos, te genera derrama económica. Y entonces, adivina quiénes son los que brindan los servicios. Pues, la gente no está. Exactamente. Por eso digo, por eso digo, que a diferencia de un resort o de un hotel que son temporales, nosotros somos atemporales. Porque ahí va a estar viviendo la gente 365 días del año, 24-7. En un hotel tal vez puede ser que en invierno, en Navidad y Año Nuevo, puede ser que en Semana Santa, obviamente en la época de verano, y hasta ahí, nosotros no. Nosotros, si tenemos un porcentaje de ocupación del 90%, lo vamos a sostener todo el año. Todo el año, exacto. Y eso te asegura, eso te asegura que toda la gente alrededor esté generando ingresos, porque tiene que estar proveyendo todo el tiempo servicios. ¿Te das cuenta? Entonces, por ahí viene la gran oportunidad de mucha gente que te escucha y te ve. Claro, y que es muy, muy importante el que también aprovechen, bueno, los que ya fueron el día de hoy, y que también vayan el día de mañana para que sigan, pues, empapándose también de esta gran oportunidad que pueden tener con el retiro y con las personas que son 50 más, ¿verdad? Porque va enfocado especialmente, bueno, específicamente, con este tipo de público, digamos. Efectivamente, digo, el congreso no es para el usuario final, es ahorita para detonar el desarrollo e inversión de estos complejos, pero fíjate que, de hecho, mañana, de veras, les conviene mucho, ¿por qué va a pasar mañana? Mañana vamos a tener a un personaje que yo creo que sin él yo no hubiera creado a más. En serio. Se llama, de veras, se llama David Trulli. Entonces, vamos a tener la oportunidad en el Launch Conference de escuchar a David Trulli, que ha sido, repito, el primer catedrático que ha hecho investigación de cómo vive un retirado aquí en San Miguel Allende. Así es que no se la pueden perder. Alejandra, yo te quiero ver ahí. Te quiero ver aquí porque les va a traer cosas muy interesantes. Perfecto. Vamos a un corte comercial y regresamos con más aquí en Inversiones y Negocios con Juan Carlos Zamora. Inversiones y Negocios con Juan Carlos Zamora. Inversiones y Negocios con Juan Carlos Zamora. Bienvenido a uno de los sistemas más poderosos que existen en el mundo inmobiliario para multiplicar tu capital. ¿Estás buscando crear tu primer desarrollo inmobiliario? ¿Estás buscando diversificar tus ingresos? ¿Eres empresario o eres inversionista y tienes ese sueño de convertirte en desarrollador inmobiliario? Bien, hemos creado este curso online donde, mediante sesiones, a la hora que tú quieras tomar, vas a aprender a cómo hacer un desarrollo inmobiliario. Regístrate en este momento a este curso online de cero a desarrollador inmobiliario. Facebook Juan Carlos Zamora Instagram Juan Carlos Zamora Y bueno, ya estamos de regreso en Inversiones y Negocios con Juan Carlos Zamora. Muchas gracias a la gente que nos sigue sintonizando el día de hoy. Sí, el día de hoy también está con nosotros Javier Gobi de AMAR, porque el día de hoy estamos hablando de CIAMAR, este congreso internacional para el Near Retiring. Sí, lo mencionas, ¿verdad, Javier? Sí, claro. Porque es importante. Y además también antes del corte me estaban mencionando cómo fue pues esta alianza, ¿no? El cómo volteaste a ver el cómo vivían pues los retirados en estas partes del país, ¿no? Aquí en México. Platícame, ¿cómo surgió pues este acercamiento? ¿Cómo le diste este seguimiento hasta que fuera pues ya sí AMAR este congreso, ¿no? Sí, fíjate que bueno, te voy a platicar así que la anécdota completa. Perfecto. Resulta que yo estando en Rocky Point, que bueno, así le llaman ellos, se llama Puerto Peñasco, acá en Sonora, que por cierto, la verdad es un desarrollo muy interesante, es el desarrollo turístico familiar más importante del norte del Mar de Cortés. Resulta que una ocasión me invitan y estando ya en la cena, escucho a una mesa que estaba al lado mío, que estaba negociando dos americanos y un mexicano. El mexicano era un broker inmobiliario y los dos personas que estaban ahí eran inversionistas. Y entonces de repente empiezo a escuchar que empiezan a hablar de que, oye, pues si te compro 10 condominios, ¿en cuánto me los dejas? Que, ah, caray, pues si no son pañas, ¿no? Como para que voy a comprar 10 condominios. Exacto. Pero espérate, cuando en ese entonces los condominios andaban como en 130 mil dólares, que ahorita, por cierto, ese mismo condominio en ese lugar ya no te baja de 300 mil dólares. ¿Ok? Bueno, entonces me llama mucho la atención por qué se estaba dando ese caso. Entonces ya cuando termina, termina, me acerco con el mexicano y digo, oye, a ver, a ver, a ver, explícame qué acaba de pasar. Porque pues no cualquiera viene y te quiere comprar 10 departamentos, no se acuerda, los condominios. Me dicen, no, Javier, es que ellos, ellos son inversionistas y están comprando para los baby boomers. Y dije, ah, caray. Y bueno, yo estudié internacional marketing, a mí me habían hablado de lo que son los baby boomers, pero yo los veía desde un punto de vista social. Cuando ya empiezo a discernir qué es lo que me dijeron y digo, baby boomer, adquisición de bienes inmuebles en México, dije, no, esto es otro tema. O sea, algo ahí atrás de esto. Entonces me pongo a investigar y descubro efectivamente esta generación de los baby boomers, pero ya desde un punto de vista económico, el impacto económico que iban en ese entonces. O sea, en ese entonces era 2005. O sea, el primer baby boomer se retira en el 2011. O sea, todavía no se retiraba ningún baby boomer, lo cual quiere decir que tenían mucho unos, si le da retiro a esos 65 años, el baby boomer más viejo tendría como 57 años en ese entonces. Entonces obviamente no veías el impacto porque no había retirado este baby boomer. Entonces, bueno, en conclusión, cuando veo todo eso, es cuando empiezo a investigar toda esta situación y es como me ligo ahí con David. ¿Ok? Con ella, exacto. Ese va a ser uno de los grandes, bueno, de hecho, él es uno de nuestros keynote speaker, pero vamos a traer otros temas también muy interesantes. Ajá. Y ahorita, digo, le va interesante el tema de lo que manejas tú, porque van a estar empresas que ya dan crédito a retirados extranjeros. ¿En serio? O sea, ya hay un concepto que se llama scroll, que tal vez lo vayas a escuchar tú cuando hables más temas de inmobiliarios. Ajá. Ya por fin se está gestionando el tema, el marco legal, para que se pueda ocupar ese tema, ese concepto de scroll, que anteriormente no existía en México. Bueno, en Estados Unidos tiene muchos años de existir, pero en México no existía. Ah, bueno, ya hay una empresa, con CES en Costa Rica, que va a venir al evento a platicarnos de este tema del scroll, y también hay un concepto que se llama closing, algo muy interesante. Es más, no les voy a decir qué significa para que vayan. Para que así nos quedemos con la duda y estemos ahí el día de mañana. Oye, Javier, es bien interesante porque además de esto también van a tocar temas que, pues, en cuanto a lo que viven las personas de esta edad, también va a haber como especialistas que se enfoquen, por ejemplo, bueno, en la conferencia que tuvimos estábamos hablando de que muchos, y va de la mano, por ejemplo, empresas automotrices, no les dan fácilmente créditos ya a personas de esta edad o personas retiradas. También vamos a estar escuchando estos temas, oportunidades también, o áreas de oportunidad. Sí, qué bueno que le preguntas, cara. Fíjate que vamos a tener a una influencer que efectivamente está creando centros wellness y se está enfocando mucho hacia el sector 50 más. Es de las pocas en México empresarias, que es joven ella, o sea, no tiene más de 45 años, que puso esto pensando en este sector 50 más. Entonces, ese es un ejemplo como la economía de la longevidad, que se está empezando a propagar en México para que por fin ya nos tomen en cuenta, porque yo ya soy chiquita y tú todavía eres muy joven, pero que nos tomen en cuenta y que vean que hay unas grandes oportunidades y que ya las empresas tienen que romper esa barrera de que, oye, como ya eres mayor de 65, te voy a subir la prima del seguro. Ya no confío en ti para que puedas rentar un carro. No hay ropa para ti. O sea, de hecho, algo muy sencillo que de veras te va a sorprender. Si yo a las... Bueno, en las áreas de México se ve un poquito más de variedad, pero te lo voy a poner aquí cerca. Aquí cerca donde yo. Tijuana. Si yo quiero ir a Tijuana, a un bar, donde yo pueda ver gente de mi edad, y pueda yo, por qué no, bailar. Yo soy amante del rock and roll, entonces imagínate, si yo quiero bailar, resulta que no hay lugares. De veras, no hay lugares. Entonces, la sociedad nos ha vuelto invisibles. O sea, no hay... Nos refunden, y triste el caso, pero es la realidad, nos refunden a irnos a un buen restaurante, a ir a ver una buena película, ir a un buen teatro, y tal vez esperar, ir a bailar al cumpleaños de tu amigo de hace 30 años en su casa. No hay opción. Entonces, como verás, así algo tan vano, que tú puedes decir, ¿qué te quieres en la música? Y que tú puedes ir a tomar un trago a un bar. Pues así de vano, es que la sociedad se fue olvidando del sector 50. Ahora yo te pregunto, si tú, Alejandra, hicieras irte a un antro, ¿cuántas opciones tienes? Sí, muchísima variedad. Exactamente. Y fíjate, si no tocas el tema, la verdad, y me incluyo, y a título personal lo digo, sí es como muy cerrada la opción que tienen las personas 50 más, ¿no? Y lo mencionaste, y es muy, muy importante. Javier, platícame entonces, regresando un poquito al tema, y qué bueno que estás dando, como lo mencionaba, visibilidad a este nicho de mercado. Platícame, además, ¿qué vamos a poder encontrar el día de mañana en este congreso? Bueno, vamos a poder encontrar que vamos a platicar, vamos a platicar de lo que son las comunidades intergeneracionales, que vienen, que es una nueva tendencia, que afortunadamente los urbanistas están poniendo atención en eso, que va a traer oportunidades de negocio muy importantes. vamos a hablar también de la geriatrónica, que es la combinación de todo lo que tiene que ver con robótica, con inteligencia artificial, con telemedicina, que es domótica, enfocada totalmente al adulto mayor. Y no lo vean como futuro, ¿eh? En Ensenada ya hay unos investigadores que ya desarrollaron un robot en México para poder atender el tema de la demencia. Entonces, ya no es algo lejano para México, Japón está llevando la batuta en este sector, pero de eso vamos a hablar. Algo muy interesante, yo siempre he dicho que hay que escucharnos por mercado. Entonces, vamos a tener un panel donde vas a tener enfrente líderes de las comunidades de retirados en México. Va una persona de Rosarito, va una persona de Aiquí, va una persona de Rocky Point y si no mal recuerdo va una persona de Mérida. Entonces, ellos te van a decir qué es lo que está pasando y cuáles son las necesidades de que tengan ellos estos complejos inmobiliarios residenciales enfocados a satisfacer el proceso de envejecimiento de la población adulta. Pero como dicen ellos, yo no quiero irme a un complejo inmobiliario porque me sienta enfermo. Yo quiero tener mis 60, 70, 80 años bien sano que pudiera yo poder tener una vida placentera a esas edades sin que a mí se me vea que porque ya tengo 80 inmediatamente me catalogues con el tema de que ya soy adulto mayor y ya tengo que tener ciertos apoyos. Entonces, eso yo siento que va a ser muy importante para aquellos que quieren invertir y desarrollar comunidades de retirados. Va a ser una muy buena oportunidad para que aprendan un poco más de lo que es este gran mercado de los belly boomers, los snobbers y los summerbers. Muchísimas gracias, Javier. Antes de despedirnos, de agradecerte, ¿algo más que desees agregar? No, pues los invitamos a toda audiencia a lo que es Ciamar 2024 en el Hotel Marquis Reforma donde estaremos donde estaremos de nueve a seis dando una serie de conferencias y paneles que realmente les van a abrir los ojos para que ustedes como inversionistas o emprendedores o dueños de negocio vean que hay una gran oportunidad dentro de lo que es el sector 50 más. Te agradezco mucho, Alejandra, por la invitación. Ay, muchísimas gracias, Javier. ¿Redes sociales en donde te podemos encontrar también para conocer? Claro, claro, muchas gracias. Miren, pues nuestra página web es www.amar.org.mx y si quieren lo del tema del evento es diagonal Ciamar, así literal, Ciamar, nada más con C porque es la abreviación de Congreso Internacional AMAR. Nos pueden encontrar Javier Gobi, ya sea en LinkedIn, ya sea en Facebook, ya sea en Instagram, ahí nos pueden encontrar, nos pueden encontrar también como lo que es Asociación AMAR en las diferentes redes sociales, mi querida Alejandra. Claro, ahí estaré y te agradezco muchísimo la invitación y también la oportunidad que nos brindan a los medios de comunicación el poder estar cubriendo pues este tipo de eventos que sin duda alguna pues muestran información de valor a todos los televidentes. Muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias a ti. Ojalá que pronto estés por acá en el estudio, vamos a agendar para hablar un poquito más de este tema que es muy interesante. Encantadísimo de la vida, cuenta con ello. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias a toda la gente que nos estuvo sintonizando el día de hoy. Soy Alejandra Escobedo y nos vemos hasta la próxima. Facebook Juan Carlos Zamora Instagram Juan Carlos Zamora Juan Carlos Zamora Juan Carlos Zamora Gracias.